La misteriosa ciudad dentro del Chimborazo Cuentan que en alguna parte de las faldas del nevado Chimborazo en Ecuador Existe una extraña puerta que se abre en noches de luna llena o luna menguante Que da acceso a una misteriosa ciudad dentro del Chimborazo Los indígenas de los alrededores afirman que es tan real como cualquier ciudad existente de hoy en día Un antiguo relato habla de hace muchos años atrás En el tiempo de las grandes haciendas Cuando la gente estaba al mando de los patrones Sea haciendo servicio en la casa, cultivando las tierras O cumpliendo labores de vaquero Que para esta actividad ocupaban varios hombres que estaban dedicados a cuidar los toros de Lidia Estos animales los pastaban en las faldas del Chimborazo En esos tiempos Un indígena llamado Juan También cumplía la labor de vaquero Cuidando los toros de Lidia del patrón Juan se había criado desde muy pequeño en la hacienda Que cuando se hizo joven formó la fila de servidores del hacendado Que a cambio recibía techo y comida Lo peor de todo De la vida que llevaba allí Eran los maltratos que recibía del mayordomo Y también del mismo patrón Por cualquier circunstancia o labor que no era del agrado del hacendado Un día En que Juan cumplía su labor de vaquero Los toros desaparecieron misteriosamente Juan se desesperó excesivamente Porque sabía que el castigo sería terrible Sus patrones no le perdonarían la pérdida de los toros Vagó horas y horas por el frío páramo Pero no encontró a los animales Totalmente preocupado y abatido por la pérdida de los toros Se sentó junto a una gran piedra negra Y se echó a llorar Imaginando la cantidad de latigazos que recibiría De pronto En medio de la soledad más increíble del mundo Apareció de entre las sombras Un hombre muy alto Y blanco Que le habló con dulzura ¿Por qué lloras hijo? Se me han perdido unos toros Respondió Juan Después de reponerse del susto No te preocupes Yo me los llevé Le dijo el hombre Vamos Te los voy a devolver Juan se puso de pie Dispuesto a caminar Pero el hombre apenas dio unos cuantos pasos Y puso la palma de sus manos sobre una piedra Y ante los sorprendidos ojos de Juan Allí se abrió una puerta Sígueme Le ordenó el hombre Aquella roca Realmente era la entrada a una gran cueva Sin saber realmente cómo Juan de pronto estaba en medio de una hermosa ciudad Escondida dentro de la montaña El vaquero vio construcciones que brillaban Como si estuvieran hechas de hielo O cuarzo blanco La gente era alegre y disfrutaba de la lidia de toros El hombre alto le entregó los animales Le dio de comer exquisitas frutas Y como una forma de compensación Al mal rato que había pasado El extraño hombre le regaló unas mazorcas de maíz De la misma forma rara en la que había llegado Pronto estuvo en el páramo Con los toros y cargado de las mazorcas Al llegar a la hacienda Contó de lo que le había sucedido Nadie le creyó Todos se burlaron de él Le dijeron que habría visto visiones Por estar bebido de alcohol Decepcionado de que no le creyeran Pero a su vez tranquilo Por haberse librado de la gran paliza Juan se fue a su casa Allí sacó las mazorcas Para su sorpresa Eran de oro macizo Con este tesoro Juan sin decir ya nada a nadie Se compró una hacienda propia Y se alejó Del lado de sus patrones para siempre Del lugar donde le habían maltratado tanto Cuentan Que desde entonces los campesinos y los turistas Tratan desesperadamente de buscar La entrada A la ciudad del Chimborazo Mis queridos amigos y fieles seguidores de cuentos de la choza A todos a todos muchas gracias Por dedicarnos parte de su tiempo Y disfrutar de estas hermosas narraciones Que les tenemos acostumbrados diariamente No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Y además compartirlo Un saludo a todos nuestros amigos Que siempre nos dejan sus comentarios Gracias por sus bellas Y emocionantes palabras Que nos dedican constantemente Y también gracias Por los saludos de navidad Y por los saludos de fin de año Igualmente para ustedes Un saludo fraterno Y espero que hayan pasado Una bonita navidad Y también tengamos Un próspero año 2021 Y por todo esto amigos Que Dios me los bendiga Y me los cuide Hasta nuestro próximo video Gracias